Encontramos reunidos para llevar a cabo el acto de reinauguración del monolito de Mar del Plata al Almirante Brown. Esta obra fue realizada por el municipio de nuestra ciudad en 1963. Aquel proyecto fue una moción de una personalidad de nuestra ciudad como fue el escribano Julio César Gascón, reconocido poeta, periodista e historiador de esta ciudad, en oportunidad del Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires en 1950. Lamentablemente el monolito sufrió el atentado del tiempo, el castigo del mar y también la inconsciencia de algunos que desconocieron todo lo que significaba este lugar para la historia nacional y para nuestra ciudad. La idea y la tarea de recuperarlo fueron las metas más importantes de esta filial del Instituto Browniano de los últimos años. Hoy, gracias a la gran predisposición de los organismos técnicos y ejecutivos del municipio y el aporte y compromiso de vecinos del lugar como los señores Carlos Filapsidis, Esteban Ramos y la familia Salvi, se ha podido lograr su reconstitución y puesta en valor histórico. Este sitio que marca el lugar que el almirante Guillermo Brown, en 1826, comenzó a planificar lo que sería una de sus grandes hazañas en la historia naval de la Argentina.